Hola, ¿cómo les va la energía del día? El mago en el tono 6. El mago es la energía que nos conecta con nuestros dones, con la vivencia, con la percepción, con la intuición. Ojo que la energía del mago tiende mucho a desvalorizarse porque da y da y da y a veces no encuentra el equilibrio entre el da y el recibir. Es un día para suavizar y limar asperezas, para no desvalorizarse, para dar y también aprender a recibir. No se pongan arrogantes, que es la otra versión de esta energía cuando no está en su centro. El mago muchas veces, si le pasa algo, hace que salga de cena, no se muestre, no quiera mostrar lo que le sucede. Es una energía de alta magia y de encantamiento. Hoy pueden desarmarse esos nudos de cosas que veníamos esperando y estaban trabadas. Entonces, no abandonen el camino antes de tiempo que hoy es un día mágico y todo puede suceder. Un beso grande. Nos vemos mañana.